literal literalmente son las las 5 y 55 de la tarde y yo entré más o menos a las 8 de la mañana y acabo de llegar y vi el apoyo que tuvo el vídeo anterior pero demasiado demasiado apoyo tuvo directamente se violaron el vídeo gracias por todo chicos y por eso ahora vamos a grabar la segunda parte que tanto me pidieron y si tengo que decirles algo está mi papá pero no me importa una mierda yo voy a grabar sea como sea vamos a grabar vamos a continuar con esto que la verdad que está muy bueno y la verdad que el juego creo que se va a ser un poquito corto pero con los extras va a estar bueno y con respecto a algunas preguntas que me hicieron por ejemplo que haga un directo ahora en meral slack 4 voy a intentar voy a intentar hacerlo no prometo nada porque lo dudo un poco por el tema del internet y también por mi computadora que no es tan buena aparte si ustedes saben algún programa para hacer algún directo o algo déjenme acá abajo los comentarios y vamos a ver qué sale bueno acá tenemos un camino oculto acá abajo se puede ver que podemos ir por abajo la puta madre intentamos no perder tanto a ver a ver con que disparar a estos cosas la verdad que no me acuerdo mucho no me quiero imaginar cómo me va a ir ahora con el 7 que del 7 no conozco nada como saben ustedes vamos a reaccionar juntos cuando lleguemos al 7 que es el juego de meral slack que jamás jugué pero bueno así seguir hoy que si me a tratar eso nada que ver como decía chicos demasiado apoyo tuvo demasiado exagerado más de 100 visitas cosa que nunca llegó y dios mío nunca llegué a 100 visitas y encima en una noche ni siquiera pasó un día literalmente no pasó un día un día pasaría cuando lleguemos a las 10 de la noche son las 5 de la tarde ahora todo horario argentina obviamente no a ver a ver allá tenemos otro camino que se viene allá arriba guarda ahora que veo no estoy perdiendo yo no sé cómo carajo estoy grabando esto a la puta madre y me sorprendió eso me sorprendió bueno una ficha jodeme igual con lo que perdimos en el capítulo anterior no sé cuántas fichas vamos a estar porque como dije este el mil alzake más difícil es al menos para mí el final es totalmente épico pero a la vez muy difícil y esa mierda me está cagando a ver a ver a ver esta porquería que tiene bueno pensé que me dará algo no a ver a ver bueno ya pasamos por los caminos que no agarramos que vamos a agarrar como dije cuando terminemos la serie vamos a hacer como una miniserie no anterior a mirar 4 que la vamos a llamar niveles extras o caminos ocultos completando todos los caminos y si ya sé el camino de los jetis no lo recorrí porque pensé que el vídeo se iba a ser muy largo y aburrido guau guau me cago en todo pensé que ya habíamos pasado nada que ver bueno como decía pensé que el vídeo se iba a ser muy aburrido entonces dije nada no lo agarremos por las dudas pero al final ustedes querían que me cago en todo otra ficha señor por favor otra ficha como decía pensé que hicieran aburrirse y agarrar ese camino pero bueno se ve que muchos quisieron que agarre ese camino así que perdón por eso y bueno déjenme en los comentarios por qué caminos quieren que siga la próxima vez aunque creo que la próxima de ella se termina el juego es muy corto pero al final el final es tremendamente largo sinceramente les voy a ser sincero es bastante largo al final el que jugó el mirada 3 van a saber que el final es muy épico muy largo son como tres niveles juntos sin exagerar hay la puta madre esto que hay que darle no no pero 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 si a ver a ver tranquilo 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 dale venís por ti morirte dios bueno vamos bien por ahora 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 vamos bien después de perder mucho en el agua como saben siempre los niveles de agua son bastante difíciles en todos los juegos literalmente vas a acordar al templo del agua no te vayas viejo de mierda siempre lo mismo me pasa con ese y creo que ese me da bombas creo algo importante me daba por algo seguido no a ver a ver yo no 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 comí no tomé agua nada yo estoy acá grabando acabo de llegar cansado con el calor la mañana hacía frío pero ahora hace calor la concha su madre porque estoy perdiendo vení viejo no 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 me vas a cagar ustedes no jodan ustedes a ver a ver una gallina una gallina una gallina una gallina bien vamos bien vamos por abajo para subir por acá el ascensor dios tranquilo deja de perder deja de perder a ver pero pero si no lo viese no no estoy distraído estoy distraído ay dios 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 como decía en el exact 3 tiene cinco niveles así que se va a ser un poquito corto los episodios me estás jodiendo parece que estoy perdiendo a propósito basta ya está no vamos a perder más tenemos el laser el lasergum así que no vamos a intentar no perder espero que no bueno a ver a ver fin bien bien ahora sí ahora sí no uy guarda guarda no van a cagar no me caguen vamos todavía tengo que dejar hablar para concentrarme un poco porque la verdad hice un poquito difícil así me aplastar o algo bueno ya está basta quiero decir lo que tengo que decir hace rato que esta serie se va a hacer muy corto el episodio creo que van a ser tres episodios con respecto a otras series es que temer al sac tiene cinco niveles pero son niveles bastante completos y largos al menos por ejemplo el nivel final es el más largo de todo me era el slack al menos creo que sí no yo creo que sí es el más largo de todo me era el sac yo fue a todos menos del 7 así que para mí yo considero más largo así que lo vamos a disfrutar al máximo creo que acá me tienen que dar un laser creo que el viejito de allá me ha dado un laser no me cagues yo quiero el laser no me cagues por favor dale yo quiero el laser porque cuando agarro el laser puedo usarlo con esta este robot máquina ahí está el laser no lo podía usar yo creo que lo podía usar me cago en todo bueno para qué lo quiero no porque me me cagan porque me cagan parece que estoy acá para perder nada más al chat que han podido usar yo con el robot jodeme no por favor que me da alguien un robot uno me da un robot yo no allá está listo bien bien fe y bien fe y como siempre todo mi capítulo son fe y pero bueno ahora estamos con el boss ya este bosque me desespera un poco sinceramente porque empieza tranquilo y después se pone como loco y es como que no querés empezar a darle con todo porque cuando le queda poca vida empieza muy pero muy frenético los golpes que da pero bueno hay que darle que va a ser mira que ya vas a empezar frenéticamente dale dale puto voy a intentar jugar no voy a intentar jugar pero capaz haga una muestra de sonic generation porque había creo que kai creo que fue de sonic generation la verdad que me gustaría jugarlo lo descarga hace poco porque lo tenía mucho pero como tuvo que formatear no lo tenía más y me lo descarga hace unos dos días y la verdad que me va un poquito mejor que antes debe ser porque formatee la computadora y eso pero igualmente cuando grabes seguramente va a ser un lío así que capaz traiga un solo capítulo o sea para mostrar nada más cómo me funciona y comentar un poco del juego que me parece perfecto el juego sinceramente cuidado 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 vamos bien a ver a ver también vamos a traer crash bandicoot que voy a intentar grabar ahora después de terminar esta serie aunque lo dudo un poco porque no sé por qué lo dudo y tengo bastante problemas con crash bandicoot pero lo traerlo lo voy a traer a ver a ver a ver a ver vamos a empezar con el crash bandicoot 1 que seguramente voy a perder mucho voy a intentar no perder como me dijo me dijeron que no pierda así que vamos a intentar pero no prometo nada no prometo nada porque como saben crash bandicoot 1 es el juego más difícil de crash y la verdad que acostumbrarse otra vez a ese juego es es como difícil al comienzo no capaz más adelante se me hace un más fácil pero por ahora no creo dale morite aparte que voy a tener que jugar con el joystick que hace rato que no manejo el joystick estoy jugando con el teclado ahora al menos se me hace más fácil jugar este de metal slack con el teclado bien pensé que me iban a matar uff no sé cuántas fichas perdí en este nivel ahora viene un nivel bastante bastante bueno porque tiene bastante rutas pero como siempre vamos a intentar seguir la ruta principal que sinceramente no sé cuál es la ruta principal del siguiente nivel pero bueno vamos a intentar descubrirla creo que es por arriba bueno yo voy por arriba no después bueno como saben vamos a hacer los niveles extra y vamos a jugar todas las rutas no van no va a quedar ninguna ruta sin explorar esta tiene como tres rutas creo o cuatro rutas bueno parece que estoy exagerando porque creo que tiene cuatro rutas cuidado uy uy me rozó eso me rozó como me encanta de este nivel del desierto a ver a ver no me jodas no sé por qué hoy pero estoy de buen humor hoy eso que viene recién de la universidad pero por qué si te le pegás al camello a mí no me pega yo estoy montado el camello forros creo que le dé mucho apoyo a este también pero no lo violen tanto como el anterior el anterior lo violaron muchísimo ahora no sé cuánta visita debe tener pero me cago en todo parece que estoy regalando fichas así que basta no quiero perder más pero me cago en todo que me pasa que me pasa no no esto de jugar después de haber venido a la universidad no me hacen no me favorecen nada a ver tranquilo vamos a ganar vamos a ganar vamos a ganar la audio vas a ganar vas a ganar con el viejito vas a ganar vamos a la pierdo enseguida me cago en todo dale 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 estoy gritando acá está mi papá no sé no me importa nada yo con el apoyo que tuve ya está ustedes quieren que traiga más metal será vamos a traer el metal será no me jodas este punto me va a joder la vida bueno ya está bueno bueno tranquilo estoy muy frenético morite tengo miedo de tocar algo y perder el camillo bien tengo bombas al pedo había tirado esa bomba hace rato vamos a darle con todo no sé que tengo miedo bien gracias viejito que salvaste la vida vamos 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 que te podemos aunque podemos vamos que podemos no quiero perder ni una vida aunque creo que perdí 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 vamos bien vamos bien vamos bien vamos bien vamos bien vamos forros déjenme en paz vamos 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 oh no odio esto ahora van a venir los helicópteros ya sabía que iban a venir los helicópteros ya sabía muy bien ya está vamos a salir de acá porque pero pero por qué por qué a nada de mierda viejito que me abandonaste en el peor momento viejito están los mejores en las buenas están viejito después de no te morir chau a la mierda todo pero me cago en todo ni los míos y los veo y ciego ah muérense en todos vamos 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 pero por qué por qué yo está me callo la boca yo está parece que ya está me callo la boca basta a la mierda todo me callo la boca y se ponen pillo no pillo es como decir como que no sé cómo qué quiere decir pillo en argentina es como decir no sé como que me respetan no bueno podríamos ir por abajo por arriba no sé por dónde vamos a ir sinceramente a ver de ti marido de no pingüe sinceramente chicos no sé por dónde ir vamos por arriba después vamos a seguir creo que el camello me abandona así obviamente como siempre el camello me abandona es un forro el camello vamos 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 acá están las plantas carnívoras creo que di una spoiler ya muérense porque viven tanto eso me pasa por poner el juego nivel 8 son mortales parecen todo uuuh con el flameshot el flameshot es lo mejor así que uuuy jodeme que me hago vuelvo el gordo no me gusta mucho volverme gordo porque te volvés muy lento como siempre me al slack te quieren engordar para comerte después vamos 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 pero ya ven estoy ciego yo pensé que había un camino ahí vamos a agarrar un flameshot menos que no estoy gordo así puedo saltar pensé que no iba a llevar pensé que no iba a llegar llegué de pedo yo no puedo creer lo que esté grabando la verdad que perdí la vergüenza o al menos el apoyo los ánimos que me dieron son tremendos así que como dije no me importa no voy a seguir pensé que me iban a comer corros vamos vamos un saludo a todos a todos a todas a todos y como saben al final de todo de y cuando terminemos la serie voy a mandar saludos a todos los que comentaron la serie así que estén atentos y comenten mucho y también si quieren pueden compartir el vídeo para que más personas vean el vídeo me ayudaría muchísimo aunque sé que es mucho pedir eso a ver a ver tranquilo odio estos bichos de mierda lo peor que voy a perder todo el game machine gun jodeme no no me va a durar game machine gun tienen mucha vida estos bichos no viene más bichos bien bien claudio no 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 voy a morir me cago en todo a ver señor sé que estoy jodiendo mucho señorcito pero necesito otra ficha por favor otra ficha vamos bueno en zen ten en paz una vez que estoy inmortal acabo de nacer renacer mejor dicho bueno tranquilo bueno que tranquilo no podéis ni respirar ya está tranquilo no porque me siguen jodiendo a ver a ver a ver creo que por acá había un camino secreto también a ver creo que sí a ver a ver si acá hay un camino otro camino secreto la verdad que está lleno de camino secreto me sorprende pero bueno vamos a seguir camino principal los secretos vamos a descubrirlo más adelante bien 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 10 bien 10 no bien 10 me van a matar tranquilo tranquilo wow bien 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 10 bueno me siguen jodiendo forros uy la última bomba man a morfar man a morfar yo sé que man a morfar frenet frenet vamos a muerense todos ok no las pelotas no de estos bichos me da miedo porque si no lo matan enseguida te van a comer uy 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 lo hice lo hice no todavía no cantes victoria todavía vamos 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 que vamos dale muérense de una vez ahora viene el boss por fin y terminamos la serie de hoy el capítulo de hoy mejor dicho así que nos lanzamos por acá no sé si podemos perder por ahí y ese gatito no sé si se puede agarrar se puede agarrar o no bueno acá estamos con este cosa rara la cosa rara que bastante complicado al menos para mí odio este ataque al menos ambos cuando hace el ataque de rojo es un poquito más fácil esquivar de esquivar bueno ya está vamos a darle con todo uy 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 esto los odio también odiaba todo no puta madre no viejito vení para acá viejito ah viejito vení bien bueno el rojo como dije es más fácil creo que de esquivar bien 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 si te concentras vos podés claudio vos podés me está doliendo un poco la panza no sé por qué espero que no me concentre o sea intento esquivarlo y me voy directo a ello no me voy directo al ataque bien claudio bien 10 no puedo tirar bomba no o sea que estamos de bueno 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 no sé cuántas fichas querés regalar cuántas fichas querés regalar a ver ya el señor de acá de las recreativas se va a ser millonario se hacía que juega en recreativa no vamos vamos que puedes aunque puedes esquivar wow me esquivé espero que no me dé ese si me da ese me convierto en un cosa de monedas o sea me da muchas monedas ok me metí en la boca del lobo sabía que iba a perder no sé por qué aún no sé si a ustedes les pasa pero para mí es imposible sobrevivir a esta taca amarillo pero me cago en todo ya está cállate 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 de la boca estoy medio pelotudo lo sé eso me pasa porque estoy un poco con sueño y ahora orden la verdad que a ver a ver no sé qué iba a decir que me ponen súper nervioso esto bien esquiva esquiva me cago en todo es que se ponen muy se ponen muy rápido eso lo que tiene y ahora qué vas a hacer claudio a ver si sobrevivis es un capo vas a sobrevivir sobreviste bien bien 10 bueno deja de decir bien 10 dónde sacaste eso es que va pero por qué sí o sea la expansión del ataque sigue con todo vamos vamos morita morita de una vez dale dale bien por fin ya está bien 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 como me costó este capítulo dios apretamos 8 apretamos la letra y ya te aguardamos para el próximo capítulo que es el final ya no puedo creerlo en serio perdí bastante bastante fichas no sé si es que tengo sueño si estoy nervioso aunque no de eso no estoy mucho chico muchos ánimos pero eso me hace perder o qué carajo así que bueno chicos espero que les haya gustado el capítulo de hoy ya estamos acá en el final ya directamente el próximo es el final pero ojo el final para mí va a durar como 20 minutos o un poquito más porque son como tres niveles juntos es el nivel más largo de todo me era el slack pero se los prometo es bastante bastante épico ok se cansó de esperar y empezó el nivel ya ahí podía elegir lo que son las naves y eso que tengo que elegir bueno no voy a dar tanto spoiler ya van a ver en el próximo capítulo así que bueno chicos espero que les haya gustado no olviden dejar su buen like y se cuidan mucho como siempre gracias por todo nos vemos chau no sé por qué pero me complicó un poco en despedirme chau chicos